Cuando quise hablar sobre el poder, el folio se quedó blanco al insertarlo. Porque claro, ¿cómo hablar de poder si nunca me han dicho que yo lo pudiese tener? No puedes jugar al fútbol, no puedes llevar falda, no puedes volverse a la casa, no puedes besar a una mujer, no puedes elegir cuáles son tus leyes, no puedes elegir cuál es tu nación, no puedes elegir qué es el poder por a ti. Porque nadie nos explica qué es el poder. Así que cuando por fin decidí llenar este folio, decidí que no quiero hacer otro de esos poemas inútiles sobre el poder que no tenemos. Yo tengo el poder. Piensa siempre que tienes el poder, piénsalo hasta creértelo. Vota como si fuese a decidir las leyes de los próximos cuatro años. Vuelve sola a casa como si te sintieses segura. Como si cada plástico que no usases detuviese en ese instante el cambio climático. Trabaja como si no fueses un número y fueses absolutamente insustituible. Saluda al entrar al metro como si alguien fuese a saludarte sin atravesarte. Grita como si alguien te escuchase. Levántate de la cama como si ese día fuese a cambiarlo todo. Como si cada puñetera y mínima decisión, hasta lavarte los dientes, fuese una cuestión política porque entonces lo será. Lo será y cambiarás el mundo en cada paso, en cada verso, en cada mirada. Lo cambiarás de una forma absolutamente imperceptible. Pero es que escúchame, ya lo estabas cambiando. El día que decidiste no ponerte esa falda porque alguien te dijo que era demasiado corta, el día que decidiste dejarlo, no intentarlo, y construiste un techo de cristal sobre tu cabeza con tus propias manos, el día que decidiste no ir a votar porque total, todos los políticos son la misma mierda y tu voto no cambia nada, ese día no cambiaste absolutamente nada. Y no, el cambio climático no es culpa tuya. El machismo no es culpa tuya. Este mundo no es culpa tuya, es de todos y cada uno de nosotros. Pero cada vez que piensas que sí y te responsabilizas de tus acciones, cambias el mundo radicalmente. El mundo entero, no. El mundo de una forma imperceptible, pero tu forma de ver el mundo. Porque eso es el poder, un sistema que nos hace creer que no lo tenemos. La forma más sencilla de quitarnos los vecinos es que en realidad no podemos cambiar nada, que todas nuestras decisiones las toma otro. Y muchas veces, es verdad, lo siento, este no es un poema motivacional sobre que si quieres puedes porque no. No puedo decidir que no me violen si voy sola a casa, no puedo decidir que tú no contamines aunque yo no lo haga, no puedo decidir quién me gobierne aunque vote, pero os voy a contar un secreto. Pero hay algo que siempre podemos decidir. ¿Cómo nos sentimos con respecto a todo aquello que no decidimos? Porque sí, es verdad, el poder tiene muchas formas. El dinero, el futuro, el pasado, el destino, el amor, el odio, la guerra, la contaminación, la seguridad, las fronteras, el hambre, el arte, el consumo, la educación, el cuerpo. Pero y la poesía, esta poesía también es poder. El poder decidir quién manda en mi folio, en mi cabeza y sobre todo en mi corazón.